Música Mono del demonio, ¿qué hacés acá? Volá de acá, cruzá la General Paz y no vuelvas, ¡vá! ¡Fuera! ¡Fuera, mono loco! ¿Cruzá la General Paz? No, amigo. No, amigo. Nunca me hayan acatado ese chiste. Nunca me hayan acatado ese chiste. Nunca. Ay, ay, no lo puedo creer. Yo tampoco. Me salvaste la vida. No lo entiendo. Porque hay un humor de chetos, más que nada de la gente de Palermo Núñez, que dice que la gente que está, como se puede decir, pasando a General Paz son unos monos, ¿entendés? Son unos negros. Ese es el chiste. Son mi héroe.